¿Qué es la vida de los últimos tres años? ¿Y qué reflejo de una realidad que se nos ha puesto delante de la calle? Bueno, pues hace dos años nuestra vida era perfecta, teníamos tres peques, ¿no? Todo iba bien, los tres estaban sanos y hacíamos muchos planes. Planes que te das cuenta que es mejor que vivas el día a día, poquito a poco, y que no hagas demás de los planes, porque a veces pueden ocurrir cosas que no son las que ustedes son. En septiembre, algo se produce en el camino, empezamos a ver que Joncho, en medio de seis años, pues empieza a no ver bien, se procesaba, pues vamos a los tambólogos, lo típico, primero de primaria, las citas. Y nadie, ninguno tambólogo contaba qué pasaba, ¿no? Y nos acabaron derivando al hidrólogo para que nos quedamos tranquilos y no pasaba nada. 3 de octubre del 2008 se giró todo en nuestra vida. Queríamos explicar una enfermedad que ha sido conocida como la cifre de la vida, la película. Se moría en dos años. A ver, no lo podéis decir, o sea, fue un horror de enfermedad. Tenía el cerebro perfectamente escogido y había muy poco que hacer, ¿no? Era posible que se nos muriera, ¿no? Ahí giró todo. Y bueno, pues conseguimos descubrir que sí que había algo que hacer. Era un transporte en el Draft. O sea, tuvimos la grandísima suerte de que María, nuestra hija pequeña, fue donante compatible. Nos fuimos a Murcia, que es un sitio especializado en esto. Y bueno, pues John Chulo se va a morir. John Chulo se va a morir, pero es verdad que la enfermedad ha hecho muchísima milla en él. Y lo que os decía al principio, esto es una bufetada que te da vida y que te pone una realidad en la cara. Y bueno, pues decidimos reaccionar y decir, bueno, hemos cortado la primera etapa, pero ¿qué podemos nosotros aportar ante esta situación? Bueno, creamos Wacom Project, queremos un título inglés para que sea internacional, ¿no? Queremos darnos a conocer a todo el mundo entero. Wacom por seguir adelante, porque siempre hay esperanza, porque podemos seguir pinchándonos. John ahí ya está enfermo, se le ve muy de sueño, que somos Tari. ¿Qué queremos? Divulgar. Divulgar que existen estas enfermedades raras, sensibilizar, que son poco comunes, pero que las hay, y queremos recaudar fondos, tal cual. Queremos pasta, ¿para qué? Para investigar. ¿Por qué? Porque son enfermedades en las que se investigan un poco, ¿no? Y más en el cuando son cerebrales, ¿no? Y son niveles generativas que cuesta que haya fondo. Y creamos, creamos en junio del año pasado, Wacom Project. Para nosotros también eran importantes los valores, ¿no? Queríamos enfrentarnos a toda esta situación con una sorpresa, con optimismo, con esperanza, ¿no? Nuestro hijo se lo merece y todos estos niños están en el trono y se lo merecen. Y también desde el poso de la música, ¿no? Desde el que hemos editado, porque la música es una herramienta de comunicación privilegiada, que no conoce las barreras, y además se empieza a componer, de nuevo, que había dejado cuando tenía antes los equipos de la URI en un grupo de rock and roll. El primer objetivo, perdonar la broma, pero separando la presentación, era establecer los pilares de este proyecto. Pilares que sabíamos que debían ser muy fuertes, porque esto es para muchos años, por desgracia, ¿no? Y hay cerca de 400 personas que ponen una cuota anual, esta junio del año pasado, para hacer sostenibles este proyecto. Y como vía de comunicación, pues tenemos nuestra página web, donde tenemos un montón de mercedais, ¿no? Que está en la visita, ¿no? Somos gente web, ¿eh? Y tenemos también el Facebook, tenemos el blog, donde contamos un poco más la experiencia personal, ¿no? De qué nos vamos viendo y qué vamos consiguiendo. Promocionamos conciertos, hemos hecho alguno con bandas homenaje a Nicklam, hemos salido a Steve Winner, al tipo rock, y ahí sacamos un montón de fondos, ¿no? Que van derechos a proyectos de investigación, ¿no? Que es nuestro objetivo, claro. Luego tenemos una actividad, que es llegar al Everest en ocho etapas, llevamos cuatro, de mí en mí. Y a partir de ahora ya no vamos a subir nosotros. Pero refleja lo que se... La cima está muy alta, pero paso a paso consigues el siguiente, ¿no? Y nos gusta mucho la actividad del monte y queremos que refleja muy bien el proyecto. Bueno, hemos salido un disco, como os decía, que empieza a componer en una manera de expresión de toda esta barbaridad de sentimientos que supone que un 13 de octubre el hijo de las seis señores, que es normal, dicen que se puede. Y son 15 canciones que nos editan en este CD. Y ha sido en colaboración con un tiempo increíble para nosotros, ¿no? Como Larry, no Steve Winner, como Marcoso, Ariel Roth, mucha gente que ha querido sumarse y pues cantar las canciones o cuando viene. Otra actividad curiosa es, no sé si conocéis una bodega submarina que hay en Pencia, o sea, bueno, pues nos han donado un botellón que todavía no está en el fondo del mar, pero que va en la fecera y abajo. Y bueno, pues eso va a estar. Quizás esto es lo más grande que hemos hecho, es un festival que hicimos en Durango hace poco. Es un festival que tiene la parte musical, la parte musical que ahora vemos el cartel, bastante potente y también tiene la parte familiar, ¿no? Es un poco ahumándolo, pues cuando fueron dos días es que hacemos gente como Loquillo, como Elliot Murphy, Los Wybers, Hayton, Aurora Beltrán, Meneclan, Del Roth, Steve Win, J.C. Brooks. Nosotros somos la web band. Y bueno, pues ha sido mucho éxito. Y el año que viene, aparte de en Durango Vizcaya, lo vamos a hacer también en Durango Colorado y en Durango México. El disco lo estamos justo presentando ahora, quizás habéis oído alguna cosilla. El café en Chucky le hicimos un concepto de presentación, pues el día 7, que se me ha pasado, ¿no? Sí, se me ha pasado. Y tocó también Audiense, tocó Bari, tocó... Y los siguientes pasos, los siguientes pasos, el primero que estamos ya dando es este de aquí, que es encauzar ya los primeros fondos que hemos conseguido con la fundación, ¿no? Estamos hablando de cerca de 120.000 euros que vamos a dedicar al primer proyecto de investigación. Hemos ordenado un pliego y se nos presentan proyectos, ¿no? Va a haber un eje deportivo, un eje musical, un eje de promoción de arte y otro eje que está más arriba, de educación. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.